Otra vez me desilusiona Otra vez te vas sin saludar El beso que mañana nunca vas a recordar Más que yo Otra vez el tiempo pasará Otra vez ni me recordarán No será justo quizás que me dejen Esta vez Me gustaría hablar también Me gustaría decirte la Me gustaría ser por vos Tuo rinno en vierta de pérdén Otra vez me desilusionas Otra vez me vas sin saludar Desde eso de mañana nunca vas a recordar Más que yo Y tal vez el tiempo pasará Y tal vez ni me recordarás O será tu toquizar que perderte Esta vez Me gustaría arrancar Me contaría decirte al amor Me jugaría si es por mal Corriendo el viento de perder 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 Corriendo el viento de 윤adés